Tres, ya. Más a subirlo. Espera un truco. Ocho, la que te va todo pa'o. ¿Te vayas tan rápido? Sí, con las caras así. Al principio. ¡Cuál es la que hago fotos mientras estoy grabando. No lo sabía. ¿Ah, sí? Si me metes a este botón y ha fotos. Mira. ¡Qué chupo! Pues ya ves que cuando... Perdón. Cuando siga cada dos, haz clic. Ah, pues es verdad. Podría haberlo hecho desde el principio. Claro. Joder, nada más no has contado antes. Espera fotos y ya está. Después no habrías mirar el vídeo. Bueno, también por ser normal. Sí. Ah, pero no tensa el temps. No, no, sí. Pero... Tascada. Tascada. Vale, pero es que poner el móvil, ¿qué paso? La foto. Putar el móvil a muerte, chaval. Y después no sabes la foto de quién temps es. Bueno, pero si ya comienzo a partir de un minuto... A ver, me voy a agafar el vídeo. No, ¿tú no va tan rápido? Sí. Es que no porto ni un minuto. Sí, sí. Cuando arribis a 11 me avisas. Chaval, es que... Vamos a ir a la foto de la Ibiza, ¿eh? No, es que... 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 No, ya comienzo a frenar. Chaval, chaval, chaval. Eso es como un... Como un coche. De 80% de la batería carrega rápido. De 80 al 100% triga más. Sí. No, no, es que... No, no es que no es tan rápido como vas. Fa tres... Tres ràpids... Un lento. Dos ràpids... Un lento. La pràctica del condensador es un funde fusible, sí. El funde... Fusible de intensidad. Perquè si has de estar cinc minuts amb el fusible de la GTP... Bueno... Bueno... No sé si sàpiga quant és la màxima emparatja. Sí. Per ficar-ho amb aquest o amb aquest. Tres minutos. El meu arriba fins a 11 o 67. 11, com a algo. El meu for de tres minuts ja està 11, chaval. No és un campeón. 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 Tres minuts. Uy, uy... 21. Trambólico. Uy, trambólico. Trambólico. Y voló. Hay que saber subir y bajar. Como yo quedo a esta velocidad. Empezó a acelerar. Trambólico. Se acerió con la pared. Se acerió con la volada. Y yo volé de... Oh, gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios estoy bien. No estoy de hacer un sushi eso. Dambólico. ¿Y YouTube? ¿Ah, sí? ¿En serio? El remix de Dambólico, chaval. Ya, yo os te la enseño. Estoy perfectando la cancha de tu. Cuántas notificaciones, ¿no? Del Insta. ¿Esto qué es? A ver, a ver, ¿la qué es? Ah, vale, vale. Jonah, Jonah. Ah, Jonah. No, no. Un pavoto. Somos eco-extreme-gas. ¿Somos? ¡Eeeeh! ¡Muy bien! Somos eco-extreme-gas. Dios, si te quisieras en teoría. Somos eco-extreme-amperios. ¿Quién a Cartagena? ¿Quién a los años Cartagena? A ver que cuelga este hombre. Está burlao. Borto Vision, vale. Trece me gustas. Vale, y posa el número, el tío. El teléfono. Vale. ¡Hala, qué guapo! Vale. Vale, ¿ahora hay relación? ¿Qué fach? Para. Vale. Gracias.